¡Ah! Bueno, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha dado, finalmente! ¡Se ha dado! ¡Se cayó al piso! ¡Está bien total importante después de esta vida! ¡Bien, todo bien! ¿Primer Mundial? ¡Primer Mundial! Bueno, ¿nerviosa? ¿Fuiste alguna vez a la cancha? No, la verdad que no. Yo fui madrina de la selección uruguaya, pero cuando tenía que ir a Japón no pude ir porque estaba grabando cachorra, así que es la primera vez. Y vengo a hinchar por Argentina esta vez. Me parece muy bien. Porque Uruguay no juega. Ya sé, pero bueno, igual... ¡Estamos con la camiseta argentina! ¡La camiseta argentina hoy, ¿no? Bueno, y en la cancha te van a matar porque está lleno de Argentina, ¿viste lo que es este? ¡El amor de la gente! ¡El amor a la gente! ¡Aguante la celeste! ¡Aguante la celeste! ¡Aguante la celeste! ¡Aguante la celeste también! ¡Todo! Uruguay-Argentina hermanados acá al partido, totalmente, estamos todos juntos. ¡Es que no fue la tarde! ¡No quería ver el partido, eh! ¡No, no le interesa nada! ¡No, es la verdad! ¿Y vos sabés algo de fútbol o no? ¡Está tocando! ¿Vos sabés algo de fútbol o sos como yo, que no tiene...? Yo estoy esperando que salga a Messi y todo, pero bueno. Bueno, ha sido un placer. Nos vamos a ir ahora a ver el bar de Quilmes, ¿te parece? Dale, dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Un placer. Un beso muy grande. Ya sé. Natalia Oreiro, aquí en Puebla Mundial. Vamos a conocer cómo está el bar de Quilmes hoy, eh. Venga. Toscano. Toscano. Toscano.